Sí, cogen mucha fuerza el resto de personajes, realmente se trata todas esas cosas que nos pasan en la vida y que a veces se convierten en drama, pero que cuando le metes un poquito de sentido del humor te das cuenta de que forman parte de la vida misma, ¿no? Y que cómo las afrontamos es muy importante. Bueno, es una segunda temporada deliciosa realmente. Vuelve dando guerra, vuelve dando guerra, es lo que estoy diciendo, que yo creo que en esta temporada el resto del grupo coge también mucho peso y mucha entidad. Rafa es el amigo íntimo que se dice todo, para bien y para mal, siempre tiene el dardo para ella y ella para él, se dicen las verdades, ¿no? Esa persona con la que puedes decirte todo, ¿no? Y va a atravesar un desierto a través del amor, él se empeña en un amor y eso va a traer consecuencias a todos los niveles, por supuesto al grupo y a su relación con Ana. Es muy bonito lo que yo creo que le esperan los espectadores con la historia de Manu y Ana en esta segunda temporada. Bueno, aventuras, ¿no? Arrastradas un poco de la primera, pero ahora se suma un poco lo que han podido ver en algunos avances. Vienen los padres de Adolfo, hay algún que otro secreto que Adolfo no le ha dicho a sus padres después de tantos años y, bueno, eso deriva de situaciones muy cómicas. Fuerte, muy fuerte. Fíjate que venía para acá y venía en el coche con Sonia y he estado a punto de decirle esto que me acabas de decir tú, de, oye, Sonia, o sea, hace unos meses, un año y pico me estabas llamando para decirme, oye, ¿a ti qué te parecería? Y de repente estamos aquí con la segunda y espero, no sé, espero que me estés haciendo esta entrevista con la octava. Cuando uno invierte su tiempo, su esfuerzo, su trabajo, su esmero, cada fotograma currado, bueno, no voy a reivindicar que yo creo que la gente ya sabe que los actores lo hacemos lo mejor que podemos con toda la morra, militancia y la entrega posible. Cuando hay una confirmación de que el público quiere más, una cadena te pide más, eso es que les ha gustado y es como, bueno, como una historia de amor que dice, hay para rato, vamos para adelante y ojalá hay una tercera y una cuarta. Yo estoy feliz, imagínate, la primera temporada no pudimos estar juntos, no pudimos ni siquiera juntarnos a ver los episodios, entonces esto está siendo un sueño, estar con tus amigos, ponerte guapa, gente preocupándose por el proyecto, es maravilloso. Pues fue demasiado pronto, pero creo que fue porque funcionó muy bien la primera, entonces al final esto es así. A veces no recibes la llamada para una renovación de algo que va muy bien y a veces sí, esta incertidumbre de nuestro trabajo, nuestra profesión y creo que, nada, con la felicidad que eso conlleva, nos pusimos todos muy contentos. Claro, uno cuando interpreta al fin y al cabo uno pone parte de sí, estamos en el universo de Ana, pero eso es lo fascinante de Ana, Ana consigue que absorberte, meterte en su mundo y permitirte, darte la oportunidad con muchísima generosidad de que tú te cuentes también. Hemos dicho algunas cositas que luego nos dimos cuenta que han caído por ahí y bueno, con lo cual también nos alegramos mucho, al final creo que es algo que es muy bonito sentirte parte de y creo que de esta manera también construimos todos algo bonito y algo real. Sí, hombre, a mí me costó un poco, yo estoy acostumbrado a un personaje, vamos a tal y con una separación, y aquí ha habido que mojarse el culo, hablando mal, se puede decir, y nos lo hemos mojado, bien mojado, ya lo creo. Muchísimo, muchísimo, sí, 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 con el trabajo que se ha hecho desde el principio ha sido como muy abierto, muy bueno, de aportar lo que cada uno considera, y de hecho en mitad de secuencias, viéndolo, viéndola, no sabes, cómo lo ve uno y se han podido ir modificando, eso ha hecho también que sentirnos muy parte de equipo y sentirte un actor creador, que eso no ocurre tanto. Mucha risa, de verdad que así, es que soy muy feliz, soy muy feliz trabajando y soy muy feliz trabajando con este equipo, porque ya segunda temporada, ya nos conocemos todos, está la cosa mucho más asentada, y es que Jorge Usón, el hombre más divertido del mundo, Ana Milán, la mujer más divertida del planeta, es que eso no puede fallar, nos lo hemos pasado súper bien. Pues te puedo contar, desde esta, tené que parar por las carcajadas, hay una comida en el segundo capítulo, que la gente va a poder ver, y hubo que parar muchísimo porque hubo vino, que no es vino, era agua teñida, pero hubo que cambiar un vestuario por la expersor que supuso la carcajada en un momento dado, que me ofrecen un chorizo vegano, y yo me quedo chocho, 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 y no avanzaba, chocho, chocho, chorizo vegano, eso dio para mucho, porque además, bueno, pero hay como esas muchas, hubo que parar muchas veces. También hemos ido a un restaurante muy bueno de Madrid, se llama Ovillo, y ahí hemos tenido, hemos mezclado gastronomía con rodaje. Yo he cogido casi 5 kilos desde que empezó la segunda temporada, yo empecé, además se puede ver, la temporada la empiezo muy flaco y muy bien, y cada vez me va costando más cerrarme las chaquetas, anda que tú. O sea, hace que yo no salgo de fiesta, o sea, me muero de pereza. A mí las fiestas, cariño, yo tengo una edad, y entonces a mí las fiestas me gustan después de comer, ¿sabes? Rollo boda gitana, no me gusta, yo a las 4 de la mañana por ahí, con el frío, los tacones, quita, 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 quita. Sí, cariño, si yo a los 20 también lo hacía. ¿Cuántos años tienes? Claro. Claro. ¿Ves? Te voy a cambiar la frase. Bahía Ana Milán tiene la capacidad de curarte un mal día. Bahía Ana Milán no sería Bahía Ana Milán sin la espada de la verdad y del humor. Bahía Ana Milán no sería Bahía Ana Milán sin Ana Milán. Bahía Ana Milán no sería Bahía Ana Milán sin Ana Milán, obviamente. Bahía Ana Milán no sería Bahía Ana Milán sin Ana Milán. ¿Todos hicimos lo mismo? Todos. Madre mía, es que en este grupo no hay gente original. ¿Verdad? ¿Verdad? A ti también te lo parece, ¿no? Subtítulos por için. ... Gracias por ver el video.